Música Para mí constituye una invaluable oportunidad de estar con niñas, 35 niñas de 3 provincias, San Juan de la Maguana, Aragona y Aswa, hablando sobre comunicación y trato. Son niñas líderes ya, que prometen mucho este país. Creo que de verdad yo aprendí más de ellas que ellas de mí. Música Bueno, yo quiero primero que nada agradecer la posibilidad de haber compartido y todavía me falta alguna sesión de trabajo más con estas niñas de Aswa, de Barahona, de Independencia. Estuve por allá el pasado sábado y trabajamos desde las primeras horas de la mañana hasta pasado el mediodía. Son niñas y qué lindo poder escuchar su testimonio de primera mano. Bueno, yo no es la primera vez, ya en otras oportunidades he tenido ese chance, que es un verdadero privilegio, de poder compartir con estas jovencitas. Las hay de 16 años, 17, las hay de 13, las hay de 12, de 10, de 9 años. O sea, todas tienen en común que son estudiantes. Entonces, ninguna ha estado embarazada o tiene hijos. Y están en una de las provincias, ese encuentro, por ejemplo, se llevó a cabo en una de las provincias de mayor incidencia de embarazos en adolescentes en República Dominicana, que es la provincia de Aswa. Entonces, para mí es muy importante escuchar a las niñas y sobre todo ver cómo aquí el tema de la violencia, de alguna manera, se hace cotidiano en prejuicio de las niñas. Yo escuchaba el testimonio de una de esas niñas, que es una chiquita de 12 años, delgadita además, porque usted dice, bueno, se ve más adulta. No, no, una niña que mientras estaba esperando, pues se le acercó un hombre adulto. Y ella le dijo, mire, hablarle. Y ella le dijo, señor, mire, eso es delito. O sea, llevar en la conciencia de las niñas de que son niñas, de que ningún adulto tiene que acercarse o tomarse iniciativas, sobre todo de acoso muchas veces, o, ah, que la estoy enamorando, una niña. En esas poblaciones, en muchos de nuestros pueblos, a veces opera como si fuera una lógica normal. Aquí tenemos que trabajar contra esa cultura, contra esa idea que prevalece en las familias, en los campos nuestros, de que una muchachita a los 14 años, a los 15 años, ya tiene que casarse, tiene que embarazarse. Y una niña es una niña a los 15 años. Una jovencita a los 16 años es una persona que tiene todo el potencial para tener un futuro. Y usted dice, vamos, anima y se embaraza, ya comprometió a su futuro, ya es a cuidar a un muchacho. Generalmente, quedan como madres solteras. Entonces, las niñas, los niños deben estar en las escuelas. Deben estar recibiendo educación, deben tener esa oportunidad. República Dominicana no puede seguir con el vergonzoso puesto de ser el país de América Latina con más alto índice de embarazos en adolescentes por número de embarazos que se registran. Nosotras tenemos niñas embarazadas, si vamos a las maternidades, siempre vamos a encontrar chicas adolescentes. Yo recuerdo que le preguntaba a un exdirector de la maternidad, San Lorenzo de los Minas, hace algunos años, sería quizá 2014, 2015, que le pregunté, este año, ¿cuál ha sido el caso de menor edad que usted ha visto de una niña que llegue embarazada a esa maternidad? Y me dijo, una niña de 11 años, de 11, no de 11. Y algunas familias no consideran eso violación y algunas autoridades no consideran eso violación. Eso es violación, eso es abuso, eso es agresión. Y cualquier persona que participe, que sea parte o que propicie una situación de esta naturaleza, debe ir preso. Debe ir preso. Eso no hay ninguna duda. De modo que para mí, que estaba en una provincia, que estoy muy consciente del desafío que tienen, de que he trabajado muchos casos de violencia en comunidades campesinas de esa zona. De eso es la niña de 12 años que estaba embarazada, que hubo que luchar muchísimo para que recibiera una atención adecuada. Y me dicen de cantidad de niñas que incluso no reciben a veces atención médica porque el agresor tiene miedo de que se le lleve al médico y es miembro de la familia. De los casos que llegan al hospital público. Entonces, ahí hace falta un trabajo de manera conjunta, de muchas organizaciones, del sector educativo, de la policía, del ministerio público, que en un primer momento vio como normal el caso de la niña de 12 años de todo el mundo. Y ese trabajo que está haciendo, en este caso Playa Internacional, que fue la entidad con la que fui, es un trabajo que ayuda porque es un trabajo persistente, constante. No es un vuelo que fuiste un día, no, no. Es siempre. Es un trabajo permanente. He estado conversando con gente que acompaña a las niñas o trabajan en comunidades vulnerables y me dicen que la pandemia subió los niveles de violencia. O sea, y eso pasó también con las mujeres. Te quedas en la casa, el agresor no sale, está más dispuesta, la niña no está en la escuela, menos horas en la escuela y eso lo pudimos encontrar. Así que yo quiero saludar a todas las familias de esas niñas, que son niñas líderes. Algunas me decían, yo voy a ser doctora, yo voy a ser, hay una que va a ser, me dijo, médico forense. Ella me dijo, yo voy a ser forense, nadie quiere estudiar eso aquí. Lo que pasa es que los forenses no son muchos, le dije yo. Otras quieren ser maestras. Encontré una que dijo que iba a ser periodista. En eso es que tienen que estar las niñas. Yo no sé en qué momento es que en nuestro país se le metió en la cabeza a algunos hombres adultos que tienen esa intencionalidad, señor, pero busquen psiquiatra. Ustedes están de psiquiatra, hombres viejos, enamorando niñas y detrás de niñas. Las niñas no pueden estar tranquilas. El otro día yo vi un país que hicieron un experimento, yo creo que fue en México, que preguntaban si alguna vez algún hombre te había enamorado siendo niña o te había acosado. Todas las muchachas que estaban en Twitter, las mujeres, jóvenes, profesionales, cada una había vivido una experiencia de un tipo que irrespeta a las menores de edad. Entonces, a los hombres les quiero decir también, si ustedes ven a un compañero de ustedes, un pana de ustedes, uno que se toma trago con ustedes enamorando niñas, no es fuera del grupo. Aquí no queremos violadores, ni acosadores, ni abusadores de niños. Eso tiene que meterse aquí en la cabeza, sobre todo en nuestros hombres. Nosotros podemos ayudar las mujeres, pero esto es un trabajo sobre todo de los hombres. Usted es un hombre adulto, usted es un compañero de trabajo y se acerca con una gracia que enamorando niñas, usted le dice, mira, yo lo lamento, yo contigo no quiero, no puedo. Lo lamento. Eso no son gracias. Entonces, el acoso, que es parte también de un acoso permanente en perjuicio de las mujeres. Mujeres que si salimos a las calles, cualquier salta para atrás, se siente con el derecho. Tú ves que tú no puedes caminar en la calle en paz, ¿por qué una niña no puede caminar en la calle de nuestro país en paz? ¿Por qué? Y el lunes es el Día Internacional de la Niña. Este país necesita dejar a los niños ser niños. O sea, ponen, sexualizan a las menores, a las niñas. Y entonces tú, ellos que ellos lo dicen, y lo dicen como si ellos tuvieran derecho. Hay hombres que dicen, ah, no, sí, fue que ella es una menor y se le mete en su cabeza que ellos son las víctimas. ¿Quién le dijo? El viejo es usted. Y la verdad es que entre más casos aparezcan, que vayan a la justicia, que lo llevan, que lo procesen. Y a las familias. Yo recuerdo que trabajé un caso en, eran varios casos que ocurrieron. Trabajaba de reportera en ese momento para prensa escrita en Pedernales. Y fui a Pedernales porque había como cinco niñas que estaban embarazadas las cinco, de hombres adultos. Y las familias habían negociado con los agresores, que no, que no eran agresores, que eran enamorados. Que eran hombres, que eso era una relación. O sea, consideran que eso, un viejo de 60 con una niña de 15, es una relación. No, eso no es una relación. Eso es un abuso. Es una agresión sexual y eso está criminalizado. Pero bueno, en esa comunidad todo el mundo le parecía normal porque cuando es una manera de vivir, el policía piensa que es así. Incluso el policía está detrás de otra muchachita. El profesor piensa que es así. De hecho, aquí hay varios profesores que han tenido que cancelarlo y también someterlo a la justicia por estar tratando de conquistar muchachitas, acosan a las niñas en la escuela. Entonces, me encontré con cinco hombres. Déjenme decirle a algunos profesionales, o sea, en su campo ahí en Pedernales. Yo hablé con algunos de ellos. Y uno de ellos me dijo, Edith, mira, es que aquí eso es normal. Yo no sé, usted viene aquí y usted cree que esto, pero es normal. Entonces, oigan cómo hacían. Como la familia, le hacían una especie de chantaje, le cobraban, le pagaban con una casa, le hacían una casita o con tierra. Entonces, era niña por tierra. Era así. Aquí, y además aquí hemos entrado en una fase donde la justicia se negocia. O sea, hay gente que negocia. Yo vi gente aquí negociar los muertos. Una vez nosotros fuimos a un pueblo aquí, creo que fue en Samaná, que fuimos que un hombre, un coronel, le dio 20 tablazos en el trasero. Eso estaba negrecito. Nos mandaron las nalgas de ese hombre que era un hematoma entero. Y nosotros comenzamos a hablar de eso y denunció y denunció y después, pa, un acuerdo. Un acuerdo. Entonces, ¿qué estaba acordando el tipo? El trasero. Sí, o sea, se acuerda lo que sea. Y tú te quedas así en el aire. Entonces, decirle, yo quiero felicitar a todas las madres de esas niñas, a las familias, alentar, y yo creo que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, ahora que tiene el Gabinete de la Niñez y demás, deben trabajar para que las niñas tengan oportunidades y que esa cultura de violencia y perjuicio de las niñas se quite. Y trabajar con las familias. Y permitirle a los niños ser niños y a las niñas ser niñas. No hay cosa más linda que en el mundo que ser niña. Y que ser niño, o sea, dejar que la gente viva su niñez, porque queremos apurarle. Total, si cómo no va de adulto. O sea, vamos a dejarlo. Y el que tenga esas intenciones sexuales con menores, si todavía no haya gustado, que entonces sería un delincuente, búsquese una ayuda, váyase, que eso es, usted se va a un psiquiatra o se va, y usted busca ayuda, o si sabe que si no es la cárcel. Lo idóneo sería que fueran todos a la justicia. Y que las maternidades nuestras, los hospitales públicos, los centros de atención, todos. Pero sobre todo, esa legitimidad social que le damos. Y ese permiso que se toman, hay que reeducar. El ser dominicano hay que reeducarlo. El ser varón, macho aquí, hombre, el ser hombre, porque son machos más que nada. El ser hombre hay que reeducarlo en el sentido de que nosotros no podemos seguir siendo el país de América Latina con más alto porcentaje. Uno de los primeros países del mundo con embarazo en adolescente. Oye, ¿cuándo una niña de 14, de 13, 12 años tiene que estar pariendo? ¿Qué es lo que ustedes tienen en la cabeza? Entonces, eso hay que erradicarlo. Y trabajos como ese aportan. Por lo tanto, para mí, no es un trabajo. Pero además, cuando voy a comunidades y puedo conversar con niñas, y en este caso niñas que están conscientes, que saben que es un delito, que son niñas que están educadas, lo que estuvimos hablando fue de comunicación. Ellas estaban muy interesadas en si la invitan a una entrevista. Esas niñas las pueden invitar a una entrevista y se desenvuelven como nadie. Pueden salir a hablar ante un micrófono, pueden contar su historia y la de su comunidad. Son niñas líderes. Entonces, yo pienso, ahí en esas 35 niñas hay 35 cabezas con sueños, que sueñan, que tienen aspiración. Qué bueno que este país pudiera ofrecer y apoyar. Que no solo sea una organización, sino que hay que trabajar. Y hay que trabajar desde el territorio. No es desde los gabinetes, no es desde los despachos, no es desde acá. Porque para comprender eso, hay que conversar, ver su familia, ver cómo viven, visitarles, hacer diagnósticos adecuados en el territorio y saber. Así que me encantó. Me voy con el señor director de nuevo, con esas imágenes que ha compartido Plan Internacional, que resume una jornada de trabajo que duró poco más de seis horas. Salimos en la mañanita y pasamos todo el día y fue un día de lo más bueno, por lo menos para mí, porque te permite escuchar y escuchar los problemas, escuchar sus ideas y sobre todo sus aspiraciones. Y demás está decirles que todas tienen materia de líderes. Esas niñas van a ser líderes. Y en eso hay que trabajar todo el mundo. Y ojalá en todos los pueblos y en todos los lugares se les dé la oportunidad a los minores de participar, de hablar, de escucharlos, hay que escucharlos, y de permitirles un camino de libertad y de dignidad. Y que bajen esos índices de acoso, de violencia. Ahorita le tengo el caso de una niña que me ha partido el alma. Eso no puede ser. En una sociedad el desarrollo se mide de esa manera. Se mide por cuántas mujeres salen bien cuando dan a luz. Porque nadie muera mientras está dando a luz. Porque no muere un bebé cuando nace. Porque a los niños y niñas les permite ser niños. Eso es. Y cuando te dicen que es el futuro, es verdaderamente el futuro. Pero no solo el futuro. Es la decencia de los adultos. Si somos un país de adultos que no somos capaces de proteger a los niños, entonces hemos fracasado en lo más esencial. Ya olvídense de las cifras macroeconómicas. Olvídense de los grandes rascacielos y de los edificios cada vez más altos. Y de las conquistas que tengamos como país y de todo. No, 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 no. Lo fundamental. Los niños. Los niños y los ancianos. Si una sociedad no sabe tratar a sus menores y a sus personas adultas, que vi el otro día un reportaje de todos los trabajos que pasan los ancianos en este país, es una sociedad que fracasó. Si yo no soy capaz de saber tratar con el chiquito que di a luz y con el viejo que me crió. Entonces eso es lo mismo. No importa que tengas casa. No importa que tengas dinero. No importa que tengas estudio. No importa nada. Eso mide el desarrollo de un país y dice mucho de qué capacidad tenemos de ser gente. Así que todos los grupos no acepten. Esos hombres viejos y eso que lo hacen como si fuera una gracia y que acosan a niñas, pónganle un freno. Desde que usted lo vea, freno con ellos. Qué bueno que esta muchachita ponen ella misma el freno porque ellas saben. Están educadas y ha sido un trabajo de mucho tiempo. La verdad que mereció inmensamente la pena y me siento muy feliz de haberles conocido. Para mí constituye una invaluable oportunidad de estar con niñas, 35 niñas de tres provincias, San Juan de la Maguana, Baragona y Asua, hablando sobre comunicación y literatura. Son niñas líderes de APRO que prometen mucho este país. Creo que de verdad yo aprendí más de ellas que ellas de mí. Son niñas líderes de APRO. Son niñas líderes de APRO.